¡Olé, olé, olé! ¡Linda! ¡Linda noche, chacherita! ¡Ya estamos en el bloque deportivo del Noticioso! ¡Tu saludo, tigre! ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoras y señores? ¡Ya estamos con el bloque deportivo aquí en el Noticioso! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos con la primicia! ¡Primicia, primicia calentita! ¡Primicia calentita ya la sabe! ¡El hijito, el hijito de Piqué con Chacuila! ¡Sekira ya nació! ¡Y se llama Milán! ¡Ya pasé rato! ¡Y nació en Barcelona! ¡Nacieron del baby shower! ¡Y nació después de nueve meses! ¡El parto normal! ¡Parto normal! ¡Ya hace rato! ¡A ver, ¿cuál es tu primicia? ¡Esta es una primicia calentita que nadie la sabe y es preocupante! ¡La verdad que me ha conmovido mucho esta situación! ¡La acabo de enterar! ¡Luis Advincula ha sufrido un accidente en Alemania! ¡Veale, veale! ¡Luis Advincula ha sufrido un accidente en Alemania! ¡Ya está mejor! ¡Ya está mejor! ¡Oh, ya! ¡Yo sabía! ¡Yo tengo esta primicia! ¡A ver! ¡Primicia calentita ya la sabe! ¡José Mujica no sabe regalar en los cumpleaños! ¡No le ha regalado nada! ¡No le ha regalado nada el productor! ¡Lo ha dejado! ¡No le ha aplaudido! ¡El productor le ha dado la oportunidad! ¡Es un baboso que no ni siquiera! ¡No! ¡Lo que pasa es que le regala y se quiebra el director! ¡Ah, sí se quiebra Pedro! ¡El productor se quiebra! ¡No! ¡Tabaco calienta! ¡Un par de meses para darle su lección nomás! ¡Cómo también se quiebra el productor! ¡Se quiebra Pedro! ¡¿Cómo se leía? Y chicos, yo de rasito, gracias! ¡Y corre Jaime allá! ¡Y Jaime corrió! ¡No! ¡No, Pablo dijo! ¡Negro, negro, no llores! ¡Ay, qué! ¡Todo eso es! ¡Esto ya parece el downtown! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Rinando Cruzado! ¡Rinando Cruzado, chuchelita! ¡Dejó el equipo de Italia! ¡Ya es jugador del New Old Boys de Cristina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡El chulo Rinaldo Cruzado jugará en el New Old Boys! Y, che, ¿qué te puedo decir? Estoy contento y lo voy a celebrar con parrilla. ¡Habla bonito, yechulazo! Y es que ya se me pegó el dejo. Es más, estoy aprendiendo a tomar mate. ¿Y por qué te chotearon del quema Verona? No, a mí nadie me choteó. Yo renuncié como el papa. Si renuncia, ¿por qué no puedo renunciar? ¿Viste, boludo? Además, en Argentina hay mejores minas. Quiero conocer, por ejemplo, a Valeria Maza. Oye, con ese cacharro no te levanta, pero ni a Franchila. Bueno, lo importante es jugar y ojalá tenga continuidad, porque en el Quievo estaba como utilero y hasta de aguatero estuve. ¿Metiste un golazo contra Trinidad y Tobago? ¿Y qué querías? Si son unos cojos. Si hasta Pizarro metió gol. Contra esos equipuchos nos hacen jugar. Ya estoy podrido. Frótala bien, frótala bien. Está dura, está dura, está dura. Frota con las dos manos, con las dos manos. ¡Echale, échale la salivita! De arriba hacia abajo. Así, así. Ya está enfocando, ya está enfocando. ¿Qué pasa? He tenido una contractura. ¿Qué pasa? Le estoy haciendo un masaje, pues. Creo que le da un calambre al hombre. ¿Qué pasa que se queda tirado acá? Que por estar saltando Menos mal que yo te El primero es auxilio Vamos, vamos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, baboso? No te olvides, mañana la champiñones liga ¿Quién juega? Real Madrid frente a Manchester United Partidazo Real Madrid con Manchester United Desde las 12 y 30 de la tarde Por la pantalla de ATV ¿Qué tenemos ahora? De Global TV El canal hecho por la gente Bien, vamos ahora con la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa otra vez? ¿Verdad que esto no pasa en la champiñones? Si no, Carmona no se soluciona en todas las pruebas ¿Qué es esto? ¿Ya conectó? Conecta ahí, conecta Yo quisiera conectar No puedo conectar Está haciendo un falso ¿Este cable negro es? Claro, cable negro Ahí, ya, ya Y ahí había el cable Pero parece que lo han mordido el cable ¿Este que está mordido ese cable? La enchufa, la enchufa, la enchufa Ahí es, ahí es Ya mueve Ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí Listo Mil disculpas por la falla Señores, señores evidentes Cherita Y ahora sí, ¿qué tenemos, Bozo? Bueno, vamos con la siguiente nota Una denuncia de Villamarín El jugador de Alianza Ha denunciado que lo han negriado Lo han insultado Imagínate Insultos racistas en Cajamarca Imagínate También que sean negritos Para no ser el premio Dinero con plata Ni solo con poder Vamos con la nota Racismo en el fútbol No puede ser El balón Y vio crecer en sus ¡Villamarín! ¡Sorre! ¡Que no te veo! Sí, ponte a la luz Que veo tu sombra nomás ¡Villamarín! ¡Se maquilla como jean! ¡Villamarín! ¡Se maquilla como jean! ¡Ay no! ¿Por qué están insultando a mi negro? Tranquilo, tranquilo, bebé ¡Te lo dice Cajamarca! ¡Villamarín tiene carca! ¡Te lo dice Cajamarca! ¡Villamarín tiene carca! ¡No es aceptable los insultos racistas Que hubo hoy en el estadio, bebé Estoy de contra en Gorilao Con mi madre que ahorita yo me los como Y esto no se va a quedar así Esto va a traer cola ¿Qué te gritaban? Me decían que mientras que yo estaba jugando Mi mujer me estaba engañando Pero eso no es racismo Es que me decían que me engañaba Con un hombre blanco, bebé Y eso sí es racismo, bebé, o no Ah no, racismo es donde sale la uva, ¿no? Bueno, esto lo vamos a cortar de raíz Al primer serrano que insulte a un negro Lo vamos a bañar No hay derecho, pues Porque acá en Perú hay de todo Por ejemplo, yo tengo de húngaro, chino y huancaíno Pero me confunden con Cajamarquino ¡Un autógrafo! Ya, ya, pero hoy no tiene tinta tu lapicero Píntalo con tu dedo, pues negro Pucha, si no es, allá no te filmo nada No puede ser, Lano Hay que desterrar ya el racismo ¡Qué vergüenza! De nuestra patria novia Y los Cajamarquinos todavía Y desterrar también a los que no regalas A los que no regalas Maylin Otero, la cubanita le regaló un chiva de 18 años Aprende, vamos Y tú, ¿qué? Y nada 18 años, que espere 18 años para regalarle otro 18 años, te vas a quedar sin chamba, vamos Bien, esto fue todo Bueno, antes, antes, antes Un saludo especial a nuestro productor Luis Aguilar Que hoy está de cumpleaños Muchas felicidades Ayer es porque son más de las 12 Ya son más de las 12 Estuve de cumpleaños Muchas felicidades Muchos años más de vida Bien, eso fue todo No se puede pedir A ver, mueve, mueve ahí Presiona ahí Falta presión, creo ahí, presionar Y a tratar de enchufar Claro, si no presionas al enchufar No, no haces nada Ya, ya vi el enchufe, ¿ah? ¿No ves, no ves el dónde enchufar? Ya vi el conector Ahí está, ahí está Claro Ese cable rojo, ¿no? Sí Ah, está pelado, está pelado Claro Ya lo vi, acá está, acá está Ah, ahí está Vete y nada más Ahí, vete, vete y ahí Ya, vete Ya Bien, chucheritas Eso fue todo en el bloque deportivo Cominado Cominado Vamos con el combinado Aginti, aginti Listo Tañol y Jaico en Huaraz Salud Para el doctor Víctor Ramos Patiño en el Arco Herrera Mi médico, mi psiquiatra Mi psiquiatra En el Arco Herrera Vamos nuevamente Vamos nuevamente Cominado Listo Tañol y Jaico en Huaraz Ahora quiero encontrar otro cariño Ay, Jaico Por fin estamos acá Solo Solo se mueran Lejos de la chinchosa Estúpida intrusa De De Sara Ventura Así que me voy a tirar en la nieve Ahora sí, Jaico Hazme tuya en la nieve Eso fue todo En el bloque deportivo Denuncioso Tomamos una pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!